No habíamos lanzado el producto todavía, teníamos como una demo y empezamos a comentárselo a todo el mundo que había y no sé por qué, como que había mucho interés, era como bastante lo que hacíamos, tipo este interface, que podíamos mover cosas, había poco de eso y la gente que se lo mostrábamos le parecía increíble y nos hicieron muchas entrevistas y esas entrevistas hizo que empezamos a tener un flow de signups, veníamos creciendo bien, tipo al 80% o 70% si no me acuerdo mal, cuando pasó lo de la pandemia, bueno, el crecimiento se fue, o sea, crecimos 200% ese año. El mural tiene abajo, cuando tenés gente conectado en un canvas te aparecen las caritas abajo, que eso lo sacamos de uno videojuego. Si no hay nadie conectado no aparecía nada abajo, entonces lo que hicimos fue, para que aumenten más, para que compartan más, siempre había como un playholder abajo, con una cruz, que si no había una carita había una cruz, para que de ahí invites directamente. Objetivamente creo que se ha hecho mi VITES y había mejorado la viralidad del producto un montón. Mi invitado de hoy es Agustín Soler, uno de los cofundadores de Mural, el unicornio argentino software as a service. Y para mí es uno de los mejores ejemplos del tipo de empresas que necesitamos construir en Latinoamérica. Es una empresa que nació con una idea global desde el principio y un producto colaborativo con fuertes efectos de red. Agustín fue Chief Product Officer de la empresa durante más de 10 años y vivió obviamente toda la historia de la empresa desde cero hasta unicornio. Juntos hablamos de cómo nació la idea del producto y cómo lanzaron al mercado, historias súper interesantes, los hitos que marcaron el crecimiento, la fase de hypergrowth en la pandemia, la estrategia y la visión de producto y cómo fue cambiando, la decisión de crear un equipo de growth y cómo lo hicieron, el impacto que tuvo y muchas cosas más que cubrimos en el episodio. Este es, sin dudas, un episodio imperdible. Bueno, Agustín Soler, bienvenido al Growth Rockstar Podcast. Agus, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás para grabar? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Escúchame, siempre me gusta arrancar el podcast con una pregunta personal. Estuve investigándolo. Me gustó mucho que a vos sos de escribir y escribiste distintas cosas. Con la que quería arrancar con vos es, tenés un lindo artículo que me compartiste donde vos, básicamente lo que yo entendí, lo que a mí me quedó de vos es que por mucho tiempo te obsesionaste con tratar de ser lo más productivo que podías ser, ¿no? No sé si, después igual yo puedo poner el link para que la gente lea el artículo que escribiste, pero me gustaría si podés decir, ¿cuáles son los secretos o los consejos que encontraste que realmente te sirvieron y que entendés que te permitieron ser, como tener tu pic de productividad o mantenerlo? Sí. Yo creo que siempre he hecho una búsqueda constante de cómo ser más productivo o cómo usar mejor mi tiempo. Sobre todo porque cuando empezamos con Mural, yo estaba soltero, sin hijos y de repente me casé, tuve hijos, etc. y dije, tengo que saber aprovechar mi tiempo al máximo y la verdad que no es que tenga un consejo en particular diciendo, che, este hack o esta cuestión, yo lo que hice, que en el tiempo me di cuenta, no me di cuenta en ese momento es, empecé a consumir una cantidad de información sobre productividad, sobre empresas, o sea, empecé a leer non-fiction sin parar. Y eso yo creo que en el tiempo me fue dando perspectiva, me fue dando distintas herramientas que por ahí en ese momento no era consciente, y de repente, che, pará, esto para mí se hace así, y no sé de dónde lo saqué exactamente, pero de una cantidad de bibliografía que fui consumiendo online y offline, llegué como a ciertas formas de operar. Ahora, después sí, no sé, por ejemplo, cosas muy básicas del sentido de que me quedaron, es algo que yo hago para priorizar muy bien mi tiempo, yo no respondo a ningún mensaje, salvo que son urgencias, no respondo a ningún mensaje en ningún mail de forma inmediata, le puedo poner un leído o lo que sea, pero me tomo mi tiempo para priorizar, o sea, yo priorizo todo el tiempo. Che, esto es urgente, esto no es urgente, si no es urgente, y a veces cae mal también, eh, cae mal con la gente, pero termino pateando cosas por ahí, no sé, para realizar este podcast, te respondí días más tarde y vos pensás, che, no le interesa, la gente me conoce, sabe cómo soy y cómo manejo esas cosas, pero una vez, creo que lo vi en, no me acuerdo quién era que lo decía, no sé si fui Bill Gates, que decía que si estás respondiendo de forma inmediata a todos los mensajes que te llegan, vos no estás manejando tu tiempo, te lo está manejando la gente, ¿no? Estás haciendo reactivo a todo, y eso creo que lo aplico mucho. Pues lo otro, también de lo que es productividad, y probé cien mil sistemas distintos, eso te lo aseguro, probé tipo, de tener tu do list, de no tener tu do list, de hacer todo en el calendario, de usar las herramientas de no taking, que te imaginas, lo que más me duró en el tiempo es, digamos, si se puede considerar un sistema, es como una forma de laburar donde asumo que van a haber interrupciones todo el tiempo de distintos lugares, obviamente la está todo de minimizar las notificaciones, etcétera, pero asumo que van a haber interrupciones, y una forma en que llevo una interrupción, la capturo rápido, pero sigo con lo que estoy haciendo. Esa forma de operar, yo uso mucho Evernote, que es una herramienta vieja, ahora está mejorando, pero lo que tiene Evernote, que yo le tiro cualquier cosa, de cualquier lado, y lo voy a capturar, no estoy pensando, uy no, para, esto va acá, esto va allá, y sé que lo que tengo en Evernote, cuando entro, sé, con cierta frecuencia, es lo que tengo que hacer, o sea, más importante, y me termina pasando mucho, que es que termino completando todo, termino haciendo cosas, sin entrar a Evernote, y vuelvo y digo, ah, ya completé todo esto, ¿no? Como que como que estar en el inconsciente, ya por capturarlo lo prioricé, y lo termino haciendo, y después me doy cuenta que lo hice, no es que veo la to-do list, y digo, ah, voy a hacer esto. Yo, bueno, tal, no sé, no sé si son son trucos, hacks, lo que sea, yo creo que es esto de leer mucho, consumir mucho, y ir probando, y te vas armando una especie de sistema que, bueno, peco a veces también de, bueno, para, y si pruebo en los próximos tres meses, no usar Evernote, y usar solamente calendar, y no tener una to-do list, y lo pruebo, termino, hoy en día creo que ya tengo los hábitos de este sistema, con Evernote, con, 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 donde, donde forwardeo todo ahí, hoy estoy anclado ahí, sigo usando eso, son 12 años haciendo eso, tengo mucho tiempo, después igual voy a compartir el artículo, porque me pareció muy bueno, hay cosas que me gustaron, y yo lo iba leyendo, iba viendo, hey, ¿qué hago de todo esto, viste? Después tenés otras cosas, como por ejemplo el día a día, cuando, cuando escribiste lo de que jugar al tenis te hace vivir diez años más, dije, qué bien que estoy, ayer anoche fui a jugar al tenis con un amigo, y le dije esto, le dije, hey, escuchá, sigamos jugando todas las semanas, que parece que esto, esto sirve, hay varias cositas que escribiste. Sí, no, de lo que decís es, como, como mismos principios que fui destilando de cómo opero yo, cómo, cómo trabajo yo, que sí, o sea, que, de vuelta, no, no te podría decir que fueron todos como diseñados de formas conscientes, y, che, hoy quiero ser así, la verdad que no lo tengo claro, pero sí hubo ciertas cuestiones, como por ejemplo, que me lo han dicho a lo largo de, nada, con gente, distinta gente que trabajé, no sé, esto de, escucho mucho más de lo que hablo, que por ahí, viste, podcast no se va a dar eso, o la dinámica. La dinámica distinta, sí. Escucho muchísimo y, y a cualquiera, o sea, no es que, viste, podía escuchar, yo como Chief Product Officer de Mural, por ahí me juntaba con, no sé, un associate PM, mira, escuchando, como quiero entender qué le está pasando, qué me quiere decir, de todo creo que se puede llevar, si uno se puede llevar algo, o también otras cosas que, sí, cosas básicas de, de, para estar productivo y operar bien de, de, viste, a mí me hace muy bien salir a correr, dormir, no, cosas muy básicas, y después otras un poco más complejas, como esta, esta postura de, de que es todo depende del contexto, no, que, que no me gusta a mí tener fórmulas muy rígidas, porque, en mi experiencia, todo depende del contexto, viste, y el contexto tiene una cantidad de variables, desde, viste, con la persona con la que está laburando, el estado de la compañía, el estado de uno mismo, el estado de tu jefe, o sea, hay tantas, en los objetivos de, de los inversores, hay tantas cosas que uno tiene que contemplar para poder ser productivo en ese momento, hoy por ahí hay, 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 es más fácil decirte, che, para ser productivo, hacer esto, esto y esto, ¿no? Y, 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 y me parece que, que es un poco más complejo, lamentablemente. Me gustó eso también lo que leí del contexto. Escúchame, ahí ya, vos solo introdujiste un poquito tu, tu rol en mural. Bueno, vos le decís mural, no mural. Yo, depende, porque hablo con vos, si le hablo con una, con alguien que habla inglés, o mural. Nosotros vamos a decir, vamos a decir mural acá, que somos todos latinos. Para introducir el tema, vos sabés que, yo una cosa que vi es, claro, ahora vamos a hablar de esto, pero yo lo que entendí es, vos en mural, muy rápido expandieron, o siempre lo pensaron como un producto global, o lo llevaron mucho a Estados Unidos. Latinoamérica todavía hay gente que no conoce mural, mi mural, mural. Yo te voy a hacer unas preguntas rápidas, como para respuestas rápidas tuyas, y con eso creo que ya vamos a dar suficiente contexto al, al que conoce, al que no conoce mural, para que siga el resto de la charla. Bueno, algunas preguntas son... Como vos, yo te hago preguntas, vos confirmame, ¿verdadero o falso? Ah, bueno, dale, dale, ¿verdadero o falso? Después de vender tu primera empresa, trabajaste en Disney haciendo juegos. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero hasta ahí, o sea, si bien, porque yo era un early employee de esa primera empresa, no es que yo fundé esa empresa, sí, tenía stock-up y tenía algo de equity, pero sí, el resto es verdadero. Perfecto. Trabajar con equipos remotos en Disney lo llevó a vos y tus socios a crear mural como herramienta colaborativa online. Sí, fue uno de los factores, sí, sí, sí. Bueno, es lo que por ahí de repetir tanto creemos que pasó, pero sí, creo que sí. Otra, Mural empezó llamándose Mural.ly o Mural.ly. Sí, verdadero. En la pandemia el 100% de los equipos se volvieron remotos y Mural creció su base de usuarios 15 veces. Sí, no recuerdo si es 15, pero fue orden, sí, una cosa medio impresionante. Una cosa increíble de la que espero que hablemos. Mural levantó ronda de inversión por aproximadamente 200 millones de dólares. Sí, distintas rondas, pero... Distintas, y la creo que fue A, B y C. Y la última, Mural es el octavo unicornio argentino y su última evaluación conocida es de más de 2.000 millones de dólares. Sí, o sea, a mí, te digo verdadero y te agrego un comentario. Yo, personalmente, no soy fan de hablar de unicornios porque las evaluaciones dependen muchísimo del contexto también y de la situación de la compañía. O sea, hay unicornios, probablemente Mural esté incluido en esa lista que hoy te digo que no valen lo que valían en ese momento. Por cómo mutó el mercado, etcétera, etcétera. Pero sí, todo el resto es verdad. O sea, es, pues, el octavo unicornio. No sé si octavo, no sé quién puso el orden tampoco, pero sí. Las quería hacer, por esto que te decía, para que la gente que no conoce ya vea un poco contexto de lo que vamos a hablar y sepan, estamos hablando de esta empresa, sobre todo. Perfecto. Bueno, y vos obviamente fundaste Mural y fuiste, sí, lideraste productos, fuiste chief acto officer por 11, 12 años, porque fue en el 2011, vos te fuiste en el 2023. Arrancamos en el 2011, claro, y en el 2023 yo me fui, es verdad, igual que en el 2015, yo me tomé 12 meses fuera de la compañía y volví después en el 2016. Ese sería, si querés, otro parate en el medio, pero sí, manejando producto y diseño hasta 2023. Bueno, con eso tenemos para empezar. Quiero que hablemos de muchas de estas, o sea, de las cosas que fueron pasando como en todo ese camino, de principio hasta que te fuiste de Mural. Pero, Augusto, tengo una pregunta que siempre me gusta hacerle sobre todo a founders, porque tengo una pregunta que suelo hacer cuando hablo con un founder y como que me ordena un poco cómo ellos ven, viste, la vida de su empresa, que es, ¿cuáles fueron para vos los hitos de Mural? Viste, o sea, nosotros tenemos, como que la película de afuera siempre, bueno, las noticias son, vemos Mural, vemos la ronda, la primera ronda de inversión, la segunda, las evaluaciones, etc. A mí me interesa saber, vos como founder que estuviste de día uno, bueno, hasta ahora, ¿cuáles son para vos los hitos que marcaron, o sea, todo el camino, o lo más importante que pasó para que Mural crezca tanto? Sí. El primer, si querés, empezando cronológicamente, ¿no? El primer hito, que es muy básico, lo que voy a decir, es cuando Mariano, que fue el CEO de Mural y, digamos, el que se le ocurrió la idea original, me comentó esta idea a mí, a Pato, nosotros estábamos trabajando en Disney en ese momento, comentó una idea, de hecho, había, tenía como una servilleta, no una servilleta, pero un cuaderno que había dibujado la idea de Mural, y a mí me, sí, no sé por qué, yo siempre estuve con esta idea de que había mejores formas de organizar la información, y me interesaba mucho el aspecto visual, interfaces humeables, cuando Mariano me comentó la idea que tenía, que estaba muy orientada a poder ayudar a la gente en el proceso creativo, sobre todo en las primeras etapas, ahí me, 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 tipo, dije, sí, esto está buenísimo, me encanta, ese fue el primer, el primer hito, que no quiere decir que yo, inmediatamente, después ellos, digamos, siguieron trabajando en, en Disney un rato, yo me fui, después nos, nos reencontramos, pero, eso fue el primer hito, como diciendo, uy, acá, acá hay, acá hay algo interesante. Segundo, te diría que, es cuando lanzamos como un beta, bueno, no, te diría, el, el segundo hito es que, fuimos a South by Southwest, que es una conferencia muy grande, en el 2013, que no va mi boco, Mariano y yo, no, no habíamos lanzado el producto todavía, teníamos como una demo, y empezamos a, a comentárselo a todo el mundo que había, y, no sé por qué, como que había mucho interés, era como bastante, en ese momento, ¿no? Te estoy hablando hace bastante, lo que hacíamos, tipo, este, una interfaz, que podías mover cosas, había poco de eso, y la gente, que se lo mostramos, le parecía increíble, y nos hicieron muchas entrevistas, y esas entrevistas, hizo que empezamos a tener un flow de signups, a la página, que ni siquiera eran signups, eran, tipo, request access, tipo, para, para tener acceso al producto. Eso fue, te diría, el segundo hito, como que, ah, pará, acá hay un interés bastante importante, que no sabíamos que existía. El tercero es cuando nos fuimos a, y vos podés decirme cuánto querés, te digo cinco, si querés, y listo, y la corto ahí. El tercero es cuando... No, lo que, contame, que a mí es lo que más me interesa, en verdad. El tercero es cuando lanzamos el beta, hicimos un beta, lo lanzamos, a todas estas personas que estaban en la waiting list, y tuvimos nuestro primer signup, o sea, genuino, donde empezamos a usar el producto, y hablábamos con ellos, y queríamos saber qué para qué usaban, y decíamos, te diría, como que, lanzamos el TechCrunch, creo que hicimos un anuncio en TechCrunch en su momento, porque las compañías, creo que porque las compañías estaban invertidas por 500 startups, en general lanzaban en TechCrunch, o sea, en los PRs, bueno, no importa. Eso fue, te diría, en tercero. Cuarto es cuando nos pagó un cliente por primera vez, que es muy gracioso, porque nosotros, antes de empezar, durante un año fue gratis, o sea, no cobraban, capaz algo que no había ahora, y cuando paga por primera vez un cliente, también muy perfeccionista, nosotros sobre todo, bueno, más que yo, incluso nos pagan, y el señor dice, no, se debe haber equivocado, devolvémosle la plata, hagámosle un refund, y no, y había pagado, y después entraron otros pagos, ese me acuerdo perfecto, 2013, 2014 fue eso, por ahí. Después te diría, cuando nos fuimos a, nos invirtió una compañía, que tenía un, un fondo llamada Collaborative Fund, que, y había también una compañía, una, que estudió innovación muy grande, llamada IDEO, nos invirtieron, y como parte de esa inversión, nos llevaron a, a San Francisco un mes, a vivir ahí un mes, a, a trabajar con ellos el producto, eso, eso, ese momento nos ayudó mucho a enfocarnos, definir bien el, el usuario, qué hacíamos, cuáles eran los valores de Murad, de, de Murad, y en ese momento, bueno, ese momento fue muy importante para nosotros, de, de ir a San Francisco un mes, a trabajar con IDEO, porque ellos serán target users también, digamos, queríamos ser claros para ellos, y después te diría, cuando, nos pagó, cuando cerramos IBM, como cliente, Enterprise, o sea, fue un, fue un hito muy importante, y después, eh, cuando cerramos una serie A, que, que, que ni si, sería eso una consecuencia, si querés, yendo a tu pregunta, cuando empezamos a ver, que había más, compañías como IBM, que estaban dispuestas a pagar, ¿no? Y, sobre todo, cuando había, más compañías como IBM, que estaban, tenían expansion revenue, o sea, que, ya estaban un año, y en el renewal, compraban más, seats, para mural, eso fue como un hito, uy, acá hay algo increíble, sé, te puedo mencionar más cosas, o sea, cuando contratamos a nuestro primer empleado, fuera de Argentina, como un americano, que todavía está trabajando en mural, de hecho, después de mucho tiempo, en el 2013, 14 fue, y, te diría que después, sí, o sea, como hechos exógenos, no voy a mentir, o sea, si bien nosotros, llegamos al 2020, ya con una serie A, la serie A, decimos el 2019, veníamos creciendo bien, tipo, el 80%, el 70%, si no me acuerdo mal, cuando pasó lo de la pandemia, bueno, el crecimiento se fue, o sea, crecimos 200% ese año, revenue, ¿no? Entonces, decimos 200, 100, 50, ¿viste? Como fueron tres años así, de crecimiento de locura, que obviamente ayudó muchísimo, a donde llegó Mural, yo creo que Mural iba, iba en ese trayecto, Mural, y otras compañías, competencia, digamos, les pasó lo mismo, entonces, que íbamos así, y de repente hicieron así, iban mismos a llegar, yo creo, al mismo lugar, pero en seis años, no, en dos, eso definitivamente, algunos hitos que te mencioné, de que... No, me gusta, de hecho, esa es una pregunta que tenía para hacerte, o sea, yo te quería preguntar, lo que un poquito recién respondiste, pero era, ¿cuál era? ¿Qué pensaban ustedes? O sea, nadie podía planificar la pandemia, por eso era sacando la pandemia de lado, era, yo quería preguntarte, ¿te imaginabas eso en un horizonte de tiempo que Mural llegue, digamos, como el hito de ser unicornio, digamos, como... El unicornio está bueno porque te pone como la magnitud, ¿no? del success story. Nunca, por lo menos yo hablo por mí, ¿no? Hablando con otro de los founders, nunca pensamos en esa magnitud, si querés usar valuación de compañía como una métrica, ¿no? Nunca me lo pensamos en esos términos, te soy sincero. De hecho, en 3M, en esa compañía anterior, se había vendido a, ya ni me acuerdo, 12 millones, 13, una cosa así. Y cuando empezamos esta, nuestras expectativas no eran las que terminaron siendo, eran, o sea, queremos hacer esto que nos gusta, nos apasiona, pero nunca pensamos en, por lo menos yo no pensé en que iba, no tenía este objetivo de, che, tenemos que ser One Billion Dollar Company, y esto, esto, lo otro. Sí, a medida que pasaba el tiempo, sobrevivíamos y seguíamos creciendo, veías que había unas cosas que parecían más factibles, ¿no? Que, che, pará, podemos llegar a esto, che, podemos facturar esto, podemos, no sé, cuando llegamos a facturar, no sé, 20 millones de ARR, viste, uy, pará, cuando llegamos a 40, cuando llegamos a 60, a 100, 100, uy, pará, ya facturamos esto, como que empezás a darte cuenta que, haciendo bien el día a día, etcétera, sin tener, tipo la, el no quiero ser un unicornio, podés llegar a ser ciertas cosas. Vos, Abus, te hago una pregunta más, más a nivel personal ahí, ahora arranco con otras, con otras cosas que ya quiero ver más del proceso, pero, a nivel personal, que a mí, a mí esto me interesa es, viste, yo creo que, que uno crece como, en lo profesional uno crece mucho, como en línea, o como que correlaciona con la empresa, viste, si tu empresa crece mucho, vos tenés que crecer un montón, ¿cómo es cuando vos te pasa eso, digamos, quizás vos tenés que tener un crecimiento más lineal, que vos venís viendo, como decís, che, en seis años voy a llegar a tal lugar, y de pronto tenés una pandemia, haces así, ¿cómo es vos personal? Digamos, o sea, ¿cómo te adaptás a, vos también tenés como un crecimiento personal increíble, en muy poquito tiempo, ¿cómo viviste vos eso? Sí, o sea, yo, ya por el hecho de, de, de estar en, en mural, como te digo, 2011, 2012, yo tenía 26 años, más o menos, 27, 26, no tenía como, de lo que uno piensa, bueno, voy a tener un mentor, que me va a ayudar, no, yo tipo, bueno, toma, encaraste el producto, todo el crecimiento, era como, che, estoy trabajando con un, por ahí, ingenieros de la puta madre, con una diseñadora buenísima, y yo no quiero hacer agua, entonces, también una cosa de, de, de que la gente te hace, capacitarte y crecer como persona, y como líder, y como, como, nada, en este caso, viste, como product manager, o líder de producto, lo que sea en ese momento, eso, eso todo el tiempo me pasó a mí, con esto que te digo, ¿no? de que leía un montón, etcétera, era por, por una necesidad que, de crecer, y de saber, y de tomar buenas decisiones, porque también, yo veía que, estaban mirando a mí, como la persona, que te iba a tomar ciertas decisiones, eso siempre pasó, y, si querés, yendo a la pandemia, de hecho, dice que te conté, que yo me fui, un año, yo me fui un año, me fui a un máster de, de diseño, y volví, este, en Estados Unidos, fue un máster de diseño, y volví después, yo ahí, ya, ya, cuando viene la pandemia, ahí, no te voy a mentir, las, 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 las primeras reacciones, que cuando empezó, que, che, nos están encerrando a todos, y, mis amigos, por ahí, no les está yendo bien, y de repente, mural, está explotando por el aire, de que nos está yendo bárbaro, como que, era una cosa, que no entendía nada, lo que me pasaba, como que, estoy cuantito, pero estoy triste, y no sabe qué va a pasar, y esto es lo otro, eh, que, bueno, con, 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 con los otros founders, también me ayudaron a mí, como en la parte mental, ¿no? Entre nosotros, nos ayudamos, che, esta, esta dicotomía, de que lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, y después, lo que yo hice, es, que, como que, siempre busqué adaptarme, y aprender, como que, me abrí, yo, creo que, algo que, que, que hice yo, para crecer, como líder, en distintas, etapas de la compañía, eh, pensá que, yo estaba contratando, por ejemplo, PM de Slack, o un director de producto, que venía de, de MailChimp, o contrataba una IP de producto, que venía de, de otra compañía, que era pública, entonces, gente que, de alguna manera, tenía como, no sé si mejor experiencia, pero una experiencia muy distinta a la mía, y yo cuando entraban, decía, bueno, contame cómo hacen esto, en tu compañía, quiero saber, y al principio, yo pensé que, esa, esa como vulnerabilidad, llamarle, de abrirme, iba a ser contraproducente, pero la verdad que fue totalmente lo opuesto, no sé también por qué, por ahí porque yo era founder, y como, sos founder, y dicen, bueno, pero estas son las personas que crearon este producto, que nosotros nos, nos entramos a esta compañía, y estos son los creadores, por eso me dio cierta ventaja, pero yo me abrí completamente, che, esto no sé qué es, ¿verdad? y fui como aprendiendo rápido, y adaptándome en distintas situaciones, a pasar de, no sé, de ser el único product leader o PM, a un head de producto con 4 PM, a un head de producto con 6 PM, a un VP, un head de producto con directores y product managers, a un chief product officer, que tenía diseño y product management, con una organización, no sé cuántos éramos en un momento, éramos, yo qué sé, ya ni me acuerdo, pero tenía 70 personas, 80 personas, en mi, de entre diseñadores, product managers, y otras, otras funciones, aledañas, y me fui adaptando, y la verdad que, te diría que lo último va a cerrar y no seguir hablando es, también decía mucho el no sé, como que a mí me ponderaba en el no sé, tipo no, no sé, no entiendo lo que sigo, no sé, no lo sé, y eso me permitía, como me liberaba a aprender y a mejorar, no sé si por ahí lo que buscabas, es lo que estabas preguntando. No, sí, sí, o sea, un poco a mí lo que me sonó, te lo traduzco como, lo traduzco mi cabeza, mi cabeza traduzco como que, tuviste mucho tiempo como síndrome de impostor, y eso te hacía como, como capacitarte lo más posible, conseguir mucha info y data, para, para como, para como no sentirte síndrome de impostor, ¿no? Sí, como no, como no, estaba paranoico todo el tiempo de saber y conocer y etcétera, pero al mismo tiempo. De ser el que toma la decisión. Sí, pero al mismo tiempo esto de como estar vulnerable como para aprender, ¿viste? Creo que eso es escuchar mucho. Pero también me quedó como un mensaje tuyo que está bueno. Yo tengo muchos founders que me, que escuchan el podcast y sí en el blog. Al menos un común mensaje que yo capté de vos fue como, cuando sos founder y venís trabajando en esta empresa desde el día cero, que vos sos solo vos y hasta que llegas acá, como que quizá hay un montón de aprendizajes o cosas que vos vas entendiendo, que quizá no entendés bien lo que entendés, pero como que tenés una formación que se va dando, ¿no? Sí. Ese es un poco el mensaje que bajaste también. Confiar en eso, de que hay un proceso que quizá no es tan straightforward como un tipo que, bueno, trabajó como product manager en Slack, después se fue como director de producto a Facebook, que es como muy claro el camino, pero hay un montón de cosas que vos en experiencia seguramente generaste que no está tan explicada en un pass, pero las tenés de alguna forma. sí, totalmente. No, yo para mí, lo que yo hice fue un curso acelerado de todo. Sí. Pero bueno, honesto de todo el tiempo pensando en lo mejor para la compañía y nunca pensé en mi carrera en ese sentido, en esos sentidos, nunca pensé en términos de carrera, como si fui a estudiar diseño fue porque yo quería saber más de diseño para hacer, para mejorar mural de alguna manera. No pensé en términos de carrera. Agus, me quiero, te llevo como para la primera parte. voy a tratar de dividir la charla si puedo, porque yo te digo, no siempre me es fácil como controlar estas charlas, a veces se me disparan por todos lados. pero si puedo, me gustaría hacer un poco como del cero a uno, como los pasos iniciales, y después como de uno a, o sea, growth, ¿está bien? En el cero a uno, una cosa que te voy a preguntar, acá puede ser como que me valides todo lo que yo pienso de ustedes, o que me mates. Una cosa que yo digo siempre de Mural, yo te dije que, sobre todo en el curso de Growth Rockstar, cubro Mural como un caso en, lo uso de ejemplo en varias cosas, y una cosa que yo siempre digo es, te uso de ejemplo a Mural, yo obviamente le hablo siempre a audiencias latinas, y digo, muchas más empresas en latinas deberían tener visión global como Mural, que para mí desde los primeros momentos ya se enfocó a ser un producto para el mercado, sobre todo estadounidense, pensó en inglés y demás. ¿Fue así? O sea, lo que te digo de interés, ¿desde el primer momento ustedes tenían esa visión como de un producto global, por mercado global, o llegaron a eso? Te doy una buena noticia, fue así, como decís vos, ni siquiera, y te voy a decir más, estaba, como que no había otra opción, o sea, nunca se vio esa, qué tipo, o sea, siempre fue algo global, Mural, nunca se pensó en Argentina, o sea, si no estamos en Argentina, eso incustancial, siempre pensamos en hacer productos y cosas para el mundo, de hecho, en la compañía anterior, Three Melons, hacíamos videojuegos, había un cliente acá en Argentina, sí, eran para Lego, para Coca-Cola, para Viacom, o todas compañías, que no estaban acá, en inglés, ni Mural, cuando arrancó, de hecho, ya era un producto en inglés, ni pensamos en Argentina como un mercado, sí, digamos, y creo que eso lo hicimos muy bien, y eso venía sobre todo de Mariano Suárez Batán, el CEO, Pato también, el CTO, esto de, somos una empresa global, somos una empresa, estamos en Argentina, porque somos los tres argentinos, justo, hicimos muchísimas cosas muy temprano, que si no tenés ese mindset de que no sos una empresa argentina, esa limitación, que por ahí no las haría, por ejemplo, nosotros, en los chats públicos, tratábamos en Slack, o lo que sea antes, pero cuando tuvimos Slack, tratábamos de, en los chats públicos, se hablaba en inglés, aunque por ahí éramos todos argentinos, en las documentaciones, estaba en inglés, de cualquier cosa, cualquier spec, cualquier, aunque no había nadie que, que solo hablaba en inglés, porque justamente para, porque sabíamos que en un momento iba a ingres, iba a entrar alguien que, que solo hablaba en inglés, de hecho pasó, o sea, nuestro primer, el gente de Customer Success que contratamos, era un americano, que no hablaba, y hoy, de vuelta, no sé cuánto se chequeó, se chequeó información vieja, pero cualquiera que podía buscar, tirar una búsqueda en GitHub, o en los sistemas que usábamos, o en, o en, Confluence, o en Slack, y por eso está en inglés, obviamente había chats privados, ya no sé, había eso, pero, lo importante estaba todo en inglés, como un ejemplo de, siempre, y de, no, está bueno, porque es como, un ejemplo que es la esencia, hasta los más detalles, uno de los valores, bueno, ahora no sé, pero, hasta que yo me fui, uno de los valores de Mural, era que contratábamos gente que tenía, como decíamos, Think Global, era, tenían que pensar de forma global, tengo un ejemplo, medio bobo, pero, viste, cuando hablamos, hace fin de años, hablamos de Navidad, no tratábamos de hablar de nieve, porque, había gente que no tenía nieve en Navidad, entonces, esas cosas que por ahí, si no tenés, esa, esa visión global, la perdés, digo, el americano piensa en nieve en Navidad, pero nosotros no, entonces, ese tipo de, y bueno, y contratar gente que, haya trabajado, con gente de otras culturas, etcétera, digamos, eso siempre estuvo muy, muy, le va a hacer Mural, sí. Otra vez, justo creo, hace dos semanas, mi novia, justo me dijo, nada que ver con esto, pero, ¿cuándo vamos a vivir una Navidad con nieve? Como un, como un deseo de viaje. Che, no, me encanta, me encantó eso que me, que me decís, y después se alinea con eso, la visión de producto, o sea, vos me decís, creo que ahora ya, me encaro un poco la charla por, por ahí, pero la visión de producto, también siempre fue, digamos, lo bajo de global, a colaborativo, o sea, cuando empezaron Mural, también pensaban en, hey, queremos que un montón de equipos de distintos países puedan estar colaborando online, si trabajan remoto, por ejemplo, quizás en el 2011 ni pensaban en trabajo remoto, o era un producto para que yo, usuario, me realicé mis cosas, la visión de producto fue cambiando, o fue siempre la de, hey, un producto colaborativo para empresas, con trabajadores que estén en distintas oficinas. En la visión, el 80% de la visión del producto y de la compañía, digo, no cambió, mucho. Sí, por ahí hubo ciertas cosas que tuvieron mucho más preponderancia que en la visión original, pero estaban. Por ejemplo, si vamos a lo más original, tipo el primer documento donde vimos algo, o Mariano escribió algo de Mural en su momento, que ni siquiera se llamaba Mural en su momento, se llamaba Midley Board, creo que era el nombre que tenía ese documento, pero era un interfaz que replique la experiencia de trabajar en un whiteboard en una sala de reunión, donde podés ver mucha información y podés sumear rápido al detalle. Entonces, esa gimnasia de poder ver el árbol y el bosque, eso, y enfocarse en relacionar las cosas y tener distintas formas de manipular el contenido, sentirlo, etcétera, iba a fomentar la creatividad, iba a hacer que tengas insights. Eso como que la visión original, que tenía ese componente, tenía el componente de que la mayoría del contenido ya se creaba de forma digital primero. O sea, hoy por ahí es obvio lo que digo, pero en ese momento era, che, pará, ya voy, el contenido es digital first. Entonces, tenemos que lograr que, no sé, tenés un libro, tenés una canción, tenés un video que lo puedas ver en una interfaz digital y operar como si fuese en una interfaz tipo a la Minority Report, está muy influenciado por eso en ese momento también. Y te doy una tercera pata que en ese momento era, ah, y además tiene que ser colaborativo, o sea, y además tenés que poder hacerlo como de forma remota colaborativo. Esa tercera pata que estaba en la visión original, con el tiempo fue ganando mucho más, como, mucho más share, si querés, en esa visión donde estaban los otros componentes. Porque claramente lo que es la colaboración fue como el, el colaboración real time y también la sincrónica, pero la parte de, uy, siento que estoy con la misma sala de reunión, me están moviendo las cosas. Hoy por ahí están casi todos los productos, pero en ese momento, no había, no había, o sea, lo único que había parecido era Google Docs, con el cursor que te mostraba donde estaba, etcétera, pero esto de ver los cursores así, y poder apuntar, y mover algo, no había, o sea, no había, no, no, sinceramente creo que estábamos nosotros, unos competidores, todo el tiempo mirándonos, y al principio, estaríamos muy parecidos, y nosotros inventamos una cantidad de fichas relacionadas a colaboración, que, tipo, de poder seguir a alguien, poder summon a alguien a una zona, fichas de facilitación, voting, timers, etcétera, que no existían en ese momento, eso ganó mucho más proponencia, pero, la visión, te digo, no cambió mucho, no cambió mucho, si el, por ahí, después, siendo más estrategia, tipo, bueno, para, al principio, por ahí pensamos que esto iba a ser inmediatamente para todos, con el tiempo fue, bueno, ponemos en este segmento primero, después en otro, pero la visión no cambió mucho. ¿Me contás de eso? O sea, como, por ejemplo, ¿cuál era el HICP al principio? ¿Tuvieron eso? No pensábamos en esos términos, o sea, nosotros, por eso, ahí hay cosas que, por ahí, en retrospectiva, las hubiese hecho distintas, y creo que nos salvó mucho nuestra intuición de producto, el talento de la gente que teníamos, y la visión, porque, la, la, cierta, ciertos métodos, tardamos en aplicarlos, y, cierto orden, tardamos un poco en aplicarlos. Nosotros, de hecho, nunca usamos el término HICP, hasta hace, un par de años, pero era, bueno, pero esto para quienes, no, esto para todos, bueno, pero para, recién, te diría que en el 2012, 13, o sea, dos, un año y medio, dos, después del launch del beta, fue como para, enfoquémonos en diseñadores, diseñadores de innovación, consultores de innovación, y ahí fue, tipo, bueno, saca consultores que fascinitan, que ya hacen este tipo de prácticas, pero en el mundo, fuera de lo digital, bueno, cómo lo podemos hacer, para que lo puedan hacer de forma remota, etcétera, ahí recién, nos enfocamos en eso, hasta ese momento, la verdad que consumimos muchas cosas core, estaban buenísimas, ya teníamos la colaboración rival, ya lo teníamos, lo estaban usando, porque el producto era, lo que tenía interesante mural, también era suerte, ¿no? Es que, era tan copado el producto, que lo usaba mucha gente, y había de esos diseñadores de innovación, que lo estaban usando ya, fue que tuvimos que, decir, bueno, para dónde nos enfocamos, y arrancamos ahí, y después, pues, features que fuimos construyendo, ya en un momento, por ejemplo, podíamos, nosotros sabíamos, cuántos ingenieros había usando mural, cuántos diseñadores, cuántos consultores, cuántos, y ahí sí, por ahí, ya un poco más avanzado, empezamos a decir, bueno, esto es para, más para ingenieros, para activar este tipo de, este tipo de usuario, o esto es para, pero había mucho core que construimos, antes de empezar a hablar de ICP. de entrada, ya sabían como, estábamos hablando del año 2011, 2012, yo ni sé cómo era el mundo en ese momento, en ese momento, ¿cómo? iPad 1. Claro, me imagino, pero por ejemplo, estás construyendo este producto, en esos años, vos ya estabas pensando en, hey, este es un producto con efectos de red, tenemos que priorizar que la gente pueda, o sea, que la priorización sea conectar con la gente, esto es lo más potente del producto, o eso es como que vino después, y después te priorizo todas estas features, que acabas de decir y demás. Siempre, y creo que esa forma de pensarlo cambió mucho en mí, o sea, siempre arranqué de la experiencia del usuario, en el sentido de, que tengan, que se sienta bien usar el producto, que esté bueno, que aporte valor, y en esa forma de pensar, no olvidarme de, che, este es un producto viral, vamos a crecer así, y los features, si bien arranco, o arrancamos, che, qué problema tienen usándolo, qué cosa copada podemos agregarle, para, tenemos algunos principios de producto, tipo no sé, por ejemplo, había uno que era, aumentar la, visualizar la colaboración en el producto, después había otro principio de producto, que era, reducir el, el brain space, le decíamos, que tipo, no tengan que hacer tareas tediosas, reducir, claro, tipo cognitive load, claro, reducir el tool time, teníamos otro, que te ayuda a encontrar patrones, entonces, teníamos esos principios que nos guiaban, después todo el tiempo viendo, y que te usaban, cómo lo usaban, qué nos decían, feedback, y con eso, sí, tipo bueno, esta es una métrica más macro que queremos impactar, pero siempre arrancando de ahí, y, sí, a ver, teníamos claro, que el producto era un producto inherentemente viral, intra compañía, inter compañía, y, queríamos, que la colaboración ande bien, que sea fácil compartir, medíamos, ¿no? Bueno, che, cómo se está dando una viralidad, tenemos un key factor, o sea, ciertas, ciertas métricas que medíamos para entender, y hoy, y siempre fue que el 75, 80% de los signups en mural, venían de gente que se joinaba, que se unía a un mural, que invitaban, ¿no? que se creaban las cuentas de la home page, además de eso fue siempre el patrón, por eso crecía. Abus, para, quiero, a veces, a veces yo trato de como ordenar un poco ideas acá, o sea, quiero, quiero entender, primeros años, ¿no? Ustedes, bueno, hacen ese lanzamiento, hay gente que empieza a sumarse al producto, me, de entrada ya me dijiste como que había mucho de este perfil como de consultor de innovación, que trabajaba con distintas empresas. Sí, había, había, yo te diría, había mucho consultor al principio, así que me decía que decidieron al tipo, el tipo de... Eso igual me hace mucho, me hace mucho sentido, al menos a mí, porque digo, ahí tenés un consultor que se especializa en usted esta herramienta, él trabaja con distintas empresas, y le dice, bueno, usen mural, las sesiones conmigo son con mural, y después las empresas lo empiezan a usar, ¿no? Como que eso se da. Nuestro principal growth engine y nunca cambió la historia, te diría. Tener esa figura que como que distribuya. Claro, nuestro growth engine siempre fue ese, alguien creó un mural, que por ahí es un consultor, entonces sabe facilitar, sabe cómo es, porque ya lo hacen, fuera de mural ya lo hace con un pizarrón y hace una sesión, ¿no? Un workshop, lo está haciendo en mural, invita a gente de otras compañías, esa gente tiene un onboarding bueno, porque hay una persona que sabe cómo facilitar, más allá de herramientas, sabe cómo dar un buen workshop, tiene un onboarding nuevo, dice, che, qué bueno que es esta herramienta, y esos terminan creándose una cuenta en mural, y empezando, y a nosotros, nosotros durante mucho tiempo, todos los consultor, bueno, creo que todavía sigue, lo metimos muy temprano, 2014, consultores, de menos, de menos de, consultor, sí, consultants, de menos de, creo que eran 10 empleados, le damos el producto gratis, porque a nosotros nos interesaba, tipo, los clientes de ellos, ¿no? el consultor, entonces teníamos un programa de consultores, que, nada, hacían workshops con gente, y así conseguimos un montón de clientes, y después, cuando empezamos a conseguir clientes tipo, no sé, EY, o IBM, o Accenture, o tenemos Deloitte, no sé, o por mencionar hasta algunos, claro, esos son consultores, gigantes, que trabajan un montón de clientes, entonces ellos, yo te digo que, creo que, no lo hicimos el análisis, pero el cliente, que más clientes nos trajo a nosotros, fue IBM, o sea, era como que, tenían todo el tiempo, estaban colaborando con gente, me acuerdo de, nos trajo banco, nos trajo, de todo nos trajo, ese fue, digo, la forma en que crecíamos, con esta, con estos consultores facilitadores, que invitaban gente, de otras compañías, y exponían el producto. No, súper interesante, IBM no va a venir después de este podcast, a pedir mural gratis, ¿no? A decir, me necesitas, escucha, ché, Agus, pero, te hago una, me encanta, me encanta como la dinámica, como la ventaja. Hay otros, consultor agrante. Sí. No, me imagino, me quedó, me quedó súper claro, me encantó. Ahí, lo que, lo que te quería preguntar es, yo lo que entendí también, es como que, ustedes nacieron con una visión más, a nivel de adquisición de clientes, que me decís, como el Growth Engine, yo entendí al menos, que ustedes tenían una visión más de, ventas, como de, quizás tenés estas figuras, pero después salís a, directo a venderle, no sé, consultor, colaborar con IBM, no sé, o, alguna empresa, y vas a ir a otra empresa, a venderle el producto para tus empleados, eso funcionaba así, yo entendí como que ustedes, después tuvieron una transición, como hacer 100% viral, y freemium y demás, o fue siempre, viral, freemium. Lo que pasa es que, todos, entienden lo que decís, y es, es como, parte de esto de querer, poner, cada cosa en un, en un, en un lugar, viste, como, catalogar, esto es así, y después fuiste acá, después fuiste acá, y no, y no fue así, o sea, y hay como una, idea de que Mural era, o fuese Insled, o lo que sea, y yo te diría que, que no, 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 no es, no es tipo la, la, el punto, la visión correcta, entonces, arreglamos un producto, que, desde el día cero, fue un freemium, nosotros arreglamos con un, primero era free, no, ni gratis, después iba a freemium, ni no tenía el mium, era free, era free, después iba a freemium, que era, tipo, tenías el plan gratis, ahora si querías, ni me acuerdo ya, murales infinitos, y, poder organizarlo en carpetas, o rooms, que le decíamos, y querés poder exportar el mural, pagaba tanto por mes, ¿no? Y después pasó, a free trial, ¿ok? Tenías 30 días, para usarlo, con todos los features, y, terminar el trial, tenés que pagar, y después, eso duró mucho tiempo, no te hablo, te hablo de las cosas más macro, ¿no? Después, abrimir varias, precios, de, si cobrábamos por mural, si cobrábamos por usuario, ¿cómo lo cobrábamos? Y después pasamos, en el 2021, a un freemium de vuelta, todo eso, siempre, con el approach, de cualquier persona, podía entrar a mural.co, se creaba una cuenta, tenía un onboarding, que lo hacía el producto, fue mejorando en el tiempo, cambiamos, una cantidad de veces, de onboarding, que no te puedo explicar, o sea, tuvimos miles de onboarding, y hasta, hubo momentos que, habíamos probado un onboarding, hace años, y lo queríamos volver a probar, con otra gente ya, o sea, ya lo probamos, sí, pero si lo probamos ahora, por ahí cambió todo, el contexto, por ahí iba a funcionar, nos pasó que, terminó funcionando algo, que por ahí, en ese momento no funcionó, medido objetivamente, por la activation rate, y retention, y conversion to pay, y lo que sea, pero siempre tuvimos, sin decirle, product-led growth, lo que sea, este self-serve, era un self-serve, que vos podías invitar gente, podías pagar con tu tarjeta, pa, 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 y sí, nosotros teníamos un motion, que era que, si nosotros detectábamos, que había un sign-up, de ciertas compañías, con más de tantos empleados, y esa persona, era un directivo, y aumentábamos la data, con algunas herramientas, etcétera, sí, ellos entraban, con un baquete especial, que en algún momento, de su, de su, journey, eran contactados, por ventas, pero eso pasó, mucho más adelante, digamos, la historia de Mural, que es lógico, es cuando le metes, un sales motion, a un PLG motion, que, yo le digo PLG, porque para mí, se complica mucho, si somos PLG, no somos PLG, la verdad que no me importa, yo te digo lo que hacemos, entonces, la verdad que no me importa, esto es así, y en general, te diría que las nuestras mejores ventas, porque al enterprise, te tenés que vender con vendedores, es muy difícil, que sea todo self-serve, o sea, hasta empresas como Atlassian, que son los tipos, los self-serve, por definición, la definición, total, el prototipo, no tuvimos ventas, hasta que tuvimos, One Billion Day Art, fantástico, tienen vendedores que ven, a los grandes, todo es lo mismo, otra escala, y la verdad que, los deals, que eran más fáciles, eran mejores, eran cuando teníamos, varios equipos, adentro de una compañía, ya usando el producto, antes de que un vendedor, te contacte, antes de que pase, cualquier otra cosa, obviamente, que hubo momentos, por ejemplo, si te llevo al 2020, con él, para este más contexto, nuestro primer vendedor, creo que lo tratamos, en el 2015, 16, teníamos, más allá del CEO, que era como, el que más vendía, así que, que era, más business development, inicialmente, que ventas, pero, hasta que no dijimos, bueno, ahora vos es una compañía, enterprise, que vos tenés clientes, como IBM, etc., no teníamos vendedores, que de vuelta, ellos, sí, por ahí, iban a hablar con clientes, no que estaban esperando, solamente, a que les diseñé, el producto, también, y hacían algo de outbound, entonces, viste, como que, ese learning, yo qué sé, para, no, o sea, veníamos, todo venía por sign up del producto, todo venía por sign up del producto, y, de hecho, en el, ¿cuándo fue? Bueno, claro, en la pandemia, cuando arranca el 2020, lo que sí pasó, es que, era tanto el inflow, de gente que quería comprar, que los vendedores, estaban así, tipo, y venían, venían personas, que querían hablar con ventas, no querían ni usar el producto, entonces, ya necesito esto, dámelo por favor, recuerdo que, a mí me llegaban, a mí, a otro, nos llegaban mensajes por LinkedIn, tipo, che, no me atiendan de ventas, qué pasa, como que está explotado, todo, y bueno, ahí sí, no sé, había muchos sign up, pero también había otros, que ni probaban el producto, y ya querían, una cotización, y, pasaba eso también, entonces, nada, eso, no sé si le da más claridad o menos, pero, mire que más, es un poco distinto, para, me imaginé ahí, la situación de la gente, todos obligados a trabajar remoto, necesitando encontrar, o sea, de repente se vuelve un, un must have, o sea, necesito esta tool, ya, y tu equipo, un poco como diciendo, che, estamos todos llorando en casa, porque es pandemia, pero están los vendedores vendiendo, y hay un influx tremendo, y los vendedores están yendo como pueden, o sea, esa situación es un, es impresionante, lo ven, no, no hay suficiente gente, para recibir lo que está, increíble, no hay suficiente gente, y el producto no lo resiste, tampoco, se calla, se hizo, se hizo pelotas, tuvimos un downtime de 18, 17 horas, una vez, en marzo de 2020, era así, era tanto, en lo que, es situación, boludo, que es situación, lo que la pasé peor, fue cuando mejor me iba a apurar, y el estrés, este, no, lo otro que dijiste, me quedó, me quedó súper claro, es verdad, la gente se enrosca mucho, en como tener todo súper definido, hoy lo que dijiste, la gente diría, esto es product led sales, no, es como una combinación, nadie lo sabe, cuando empezás como a tratar, de encasillarlo mucho, es como que lo que termina pasando, yo veo en equipos, es que no terminas haciéndolo bien, al final debería ser más simple, y hay muchas cosas que se solapan, hay cosas que están pasando todo el tiempo juntas, no es como que están, como esta cajita, y esta cajita, exacto, 100%, y viste, y lo peor que te puede pasar, no es lo peor, pero una cosa mala que te puede pasar, dentro de una compañía, si hay gente que está discutiendo, qué es lo que hacen, tipo, qué rótulo es, somos PLG, no, pero si no somos PLG, porque yo, uy, Dios mío, o sea, vamos a trabajar, o vamos a discutir, esta meta conversación, de, qué somos, viste, que no, que no, que no te cambian mucho, la forma de operar, viste, eso es algo que te, que te pasó mucho, sobre todo a medida que crece el equipo, viste que hay muchos founders, que a medida que van creciendo, sienten como esta obligación de, tiene todo el equipo estar como súper consciente, de lo que pasa, tienen que estar todos súper contentos, y todos tienen que trabajar, como hay que explicar todo, esto lo resolvías así como, hey, esto es como es, no traten de encasillarlo, depende del tema, depende del tema, o sea, había, había cosas que, había, o sea, depende del tema, diría, no, 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 nunca dejamos de repetir las cosas un millón de veces, y así todo, va a haber gente que no lo va a entender, o no lo quiere entender, o no lo ve, o lo que sea, pero, no, no, había cuestiones que sí, que sea, che, no, no, no hace falta discutir esto más, ya está, y otras cosas que no, por ejemplo, ameritaba más discusión, pero no tanto del, ah, si no, tipo, podemos discutir la visión, podemos discutir la estrategia, pero no si, si somos un unicornio o no, no sé, ese tipo de cosas. Sí, escucha, me ahora te quiero llevar para todo eso, pero primero te hago una, una pregunta, hablé con Ramiro Castro, que bueno, ya te dije antes que, él está como mentor dentro de Growth Rockstar, y hablo mucho con él, y siempre me cuentan mucho la experiencia que tuve en mi Ural, y bueno, cuando vos lo contrataste, y demás. Como para cerrar la primera etapa, y pasar a lo que sigue, él me hizo una pregunta, él me tiró una pregunta para hacerte, que es, ¿qué crees vos hoy, con lo que vos viviste, qué crees hoy que necesita una empresa B2B para poder sobrevivir en ese, en el 0 a 1? La pregunta va un poco a si hay cosas, por ejemplo, en Mural que vos crees que, viste, esto estuvo muy bien hecho, o cosas, como me dijiste antes del ICP, quizás hay cosas que me digas, yo esto lo hubiera hecho antes, o sea, ¿cuál es la, cositas que hiciste bien y mal, que, que crees que hoy un B2B debería hacer bien, para poder tener chance? Diría que lo primero, no lo primero, pero una de las cosas es, nosotros sobrevivimos mucho tiempo, o sea, nos mantuvimos relativamente, con bajo costo, aunque a nosotros no nos parecía en ese momento, para los, para el crecimiento, para el tipo de compañía, etcétera, nos mantuvimos bastante, como le dicen, lean, mucho tiempo, lo suficiente como para probar cosas, lo suficiente como para que el mercado se desarrolle, con y sin nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es el factor principal, o sea, sobre, estar, estar lean, hasta que no haya, hasta que, esté claro, ya no necesites estar lean, viste, ya hay algo que tenés que acelerar, lo otro, que creo que hicimos bien, es como que, estábamos, muy, en contacto, con, una buena combinación, de métricas, y, y, la parte cualitativa, o sea, como que, siempre teníamos, entendíamos que estaba pasando, con el producto, y con las, con los usuarios, etcétera, como creo que teníamos, una muy buena intuición, de producto, los que estábamos, en esa etapa, de 0 a 1, todos, me parece, que eso me parece fundamental, fundamental, no es, o sea, relacionado con, mantenerse lean, me refiero a no escalar prematuramente, contratar, viste, muchos equipos, porque todo, todo es un poco de ruido, viste, todos, todos son trade-offs, meter más gente, implica más, más comunicación, implica que, más río de que el ER, con alguna contratación, o sea, hay muchas, muchas cuestiones ahí, que son, después, otra cosa, que, esto es muy, más específico, por ahí, de Latinoamérica, y nosotros, en una empresa global, nuestro CEO, o sea, Mariano se fue a vivir a Estados Unidos, en el año 2 de la compañía, me pareció fundamental, para tener las relaciones, para el fundraising, para ventas, me parece, que sin eso, no iba a ser lo que es, efectivamente, te diría, esas cosas, se me vienen a la mente así rápido, relacionadas, qué hicimos bien, y esto, y bueno, lo último, si querés, esto ya más con, eso, qué hicimos bien, qué hubiésemos hecho, que creo que es importante hoy, esto de, definir un grupo de early adopters, definir tipo, ese es el problema, esta es la solución, hace, yo, soy muy partidario, de construir algo, rapidísimo, que, que resuelva, y, 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 y anda probando, y, iterando, viste, eso, tardamos un poco en construir, de vuelta, cada producto es un poco distinto, no, pero si vas a, sí, pero si estás en algo que querés innovar, que desarrolló un nuevo mercado, ahí tenés que probarlo muy rápido, si vas a entrar a un mercado ya existente, con productos consolidados, y, no sé si podés hacer como, un MVP, llamarle, porque, viste, hay features, que ya están, son expectativas de los usuarios en ese mercado, total, entonces, el contexto de qué mercado vas a entrar, qué tipo de producto, te ayudan a, que es lo mínimo, ¿no? Que muchas veces uno piensa, bueno, lo saco rápido, no, no saques rápido, otra note baking app, porque hay mil, y todos van a esperar tags, todos van a esperar un buen search, todos van a, y si no tenés eso, no importa si vos tenés este feature innovador, es algo que, estés dando vuelta al mercado, pocas veces pasa. Total, justo hace, hace un par de semanas grabé también podcast con, que ya lo publiqué este, con el Chief Product de Clara, no sé si conoces Clara, es una fintech de, de México, que va creciendo mucho, y me decía esto mismo, me decía, hay veces que tenés que hacer MVP, hay veces que es, él al menos le dice play to win, ves que es conocido, el play to win, y justamente decía eso, cuando tenés un mercado, lo mismo que dijiste vos, tenés un mercado que ya, tiene cierta expectativa, tenés que hacer la feature, lo que tengas que hacer para ganar el mercado, no trates de hacer un MVP, porque vas a morir, o sea, no te va a funcionar. Y eso cuando ya más consolidaba el producto mural, o sea, había cosas que querían research, otras que no, otras era tipo, esto vamos a ver, vamos a ver la competencia, vamos a ver esto, no, otra, ahora esto es para diferenciarnos, esto es coreo de nuestra visión, bueno, ahí sí, por ahí te dedicas a, bueno, vamos a determinar siete soluciones distintas, vamos a probar experimentos, como que depende mucho, el impacto de lo que estás haciendo, y las expectativas. Igual ahí, en eso que me decís un poco, te hago, tengo una pregunta que te quería hacer, esta medio de, medio como de, no sé qué nombre, palabra, como vos, o sea, yo, lo que, lo que, me ponía a pensar cuando iba a hablar con vos, o si íbamos a tener este, este espacio, dije, vos debés ser el tipo que más, vio como interacciones de cómo equipos trabajan en el mundo, o no, porque, la base de tu trabajo era ver cómo la gente colabora, distintos equipos, cómo usan el producto, cómo trabajan, cómo hacen proyectos, cómo hacen brainstorming, como que tuviste mucho de eso, o sea, quería entender, porque me lo imaginé, quería entender, lo mucho vi, sí, mucho, quería entender, o sea, a medida que, y con esto ya, ya encaro el, como la segunda parte de Mural, todo lo que es crecimiento, pero, a medida que, vos me dijiste, algo que me encantó, lo que me dijiste fue como que la visión, algo que lo pegaron fue la visión de producto, ¿no? Del día cero me dijiste el 80% ya un poco lo tenía, pero en todo esto, como de por años estar viendo cómo gente usaba el producto y demás, hay cosas que registraste que quizá cambiaron, que quizá vos pensabas de esta manera, pero que la gente trabaja de otra, o sea, ¿hay datos de color que vos digas, esto creía que era así, pero en realidad la gente lo, labura de esta otra manera? Sí, a mí me sorprendió, porque yo no soy así, me sorprendió, por ejemplo, en la cantidad de personas que necesitan frameworks y templates para trabajar, y que, como que, dependen de ese tipo de mecanismos, que yo no esperaba, después, me, ¿qué otra cosa? ¿así rápido que se me ocurre? Eso, eso como que en forma de trabajar más general, ¿no? No sé, después cosas particulares del producto, el uso sí me sorprendió, pero sí me pareció curioso, que es que, o sea, ni los, chavales, y si nosotros, en Google tenés features, también tenés como, bueno, tenemos la categoría de elementos, ¿no? Que son los objetos que podés agregar un campo. Claro, o sea, si vos, si vos haces una distribución del tipo de contenido, que sea, en un canvas, un mural, el 90% son post-its, y denotes, o sea, entonces, como, se empiezan a dar esas, esas power loss con, 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 con los features, ¿no? del producto, y el post-it, lo tuvimos desde el día uno, o sea, estaba en la visión original, entonces, también se dan estas dinámicas de, hay que pegar, para mí, hay que tener una visión original muy, muy, muy buena, o sea, me parece que es, si bien hay muchos casos de, que pivotean, etc., en general, cuando pivotean, me parece a mí que es, hay una visión, y hay cosas de la visión que son incorrectas, pero hay cosas de la visión que sí son correctas, y pivotean más hacia esas que son, son más correctas, hay casos que no, no sé, por ahí, casos de Slack, que son haciendo un juego, y terminaron haciendo un chat, ¿no? Pero, me parece que la visión original, es, bastante importante, y lo que te digo, en forma de laburar, también, sí, me sorprendía, como, la gente de tipo, tenía una, bueno, esto tampoco lo esperaba, claro, cuando empezamos, no pensamos tanto en videocalls, como esta, y de repente, en todas las videocalls, en todas las, 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 hay un mural abierto, ¿viste? Claro, y así se usa, eso me sorprendió muchísimo, así se usa, claro, tenés abierto ahí, te ves las caritas, capaz ahora es súper evidente, en ese momento no, y, nos pasaba, al principio, tipo, ahí estaba compartido en la pantalla, y hacían click en, digamos, en el screen share, como que querían agregar algo en el screen share, pero era, pero en verdad era, era, tipo, que están, solamente la parte del video, ¿entendés? Se daba mucho ese tipo de cosas, sí, te diría que esas, esas cosas, son las que nos sorprendieron, el uso de templates, etc., y también, lo de, esto de, de, el uso en, en videocalls, que originalmente, por ahí no lo pensamos, está. Me parece, me parece brutal, escúchame ya, siguiendo, esto, te lo, te lo tiro así como de la nada, pero, yo estuve viendo el, la base esa, como de, ¿cómo le pusiste el nombre? ¿Vos armaste esta base de semana? knowledge, con mi knowledge, gracias. Sí, no, me encantó porque aparte, bueno, después me gustaría poner el link, para lo que después escuchen, Auguste, vos tenés este, como esta base de todos los artículos, o cosas que, que leíste y que te, y que te dejaron alguna idea y demás, compartimos mucho, o sea, yo leo cosas muy parecidas a vos, incluso libros que leíste y demás, pero, hay algo que vi, al menos yo intuí, como que tenés muchas cosas de estrategia, leíste estos libros como, Good Strategy by Strategies, Seven Powers, al menos esos son los que yo conozco, pero tenés varios, muchos más. Sí. Te quería preguntar si, como, si hay, así cosas más estratégicas, más macro que, que tomaste y que te hayan guiado, por ejemplo, Seven Powers, ¿no? Vos tenés ahí, qué sé yo, uno es los defectos de red, claramente, vos ya tenías un producto que ya nació con eso. Sí. ¿Pero tenés otras estrategias ahí que, que quizás ya te hayan guiado, viste, esas, como esas, esas cosas que se vuelven como, como un pensamiento macro, como que está todo el tiempo ahí, y que guía muchas cosas? Con el, con el tiempo, yo le empecé a dar mucha más bola a lo que es estrategia, que, o sea, sí, sí, le empecé a dar mucha más importancia de lo que le daba cuando empezamos a jugar, y cuando era más, más, más chico, porque me di cuenta que muchas de las discusiones que uno tenía en el día a día, y, y errores, y, y confusiones, etcétera, eran porque, por ahí no estaba bien armada la estrategia, y no estaba bien comunicada la estrategia del producto de la compañía. Sí, a ver, hay, hay, hay libros, a mí me gustan, ahí tiene dos, The Good Strategy, but strategy, y no te llamo The Crux, donde está bueno, Sam Powers, bueno, los de Michael Porter, o sea, hay muchos libros de estrategia, pero la verdad es que lo que me parece más interesante de lo que es estrategia es esta noción de como de armar un punto de vista y poder explicarlo de forma clara y explicarlo de una manera donde dicen, che, esto es un vet informado por esto, pero sigue siendo como una decisión que no va a ser, perfecta, perfecta de alguna manera, porque si fuese perfecta la harían todos, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo con el tiempo, me empecé a dedicar mucho más, 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 foco y tiempo a escribir la estrategia, a hacer diagnósticos de la situación, de las, de las tendencias, de hacia dónde va el mercado, hablando con mucha gente, y todo el tiempo estábamos, por lo menos yo estaba armando un punto de vista de hacia dónde está siendo la compañía, a medida que creció más la compañía, mi rol era más eso también, ¿no? O sea, más allá de, de armar el equipo y, y definir ciertos procesos, era mucho de, bueno, ¿cuál es la estrategia del mural para, para ser distinto, ¿no? en el, en el mercado, y eso fue cambiando, la verdad que, no sé, si, si me voy al, al 2015, nuestra estrategia estaba muy anclada en, vamos a ser el mejor producto para hacer workshops, por ejemplo, hacer workshops online, y, este, cualquier persona que quise hacer un workshop, va a ser un mural, porque mural, ¿por qué? Porque pensamos que el futuro, es, en el futuro, cada vez va a haber, se van a necesitar más facilitadores, porque se está perdiendo mucho tiempo en sala de reuniones, donde la gente no sabe qué hacer, para dónde ir, se va, entonces el facilitador va a ser algo central, y entonces, vamos a hacer una herramienta para que los facilitadores, como, como personaje principal, te diría, en toda esta historia, puedan usar mural, y para eso necesitar estos tipos de fichas, entonces empezamos a estudiar los facilitadores, entonces, como un punto de vista anclado en facilitación, después en el tiempo se fue evolucionando, ¿no? ¿por qué? Porque hay factores, hay más competidores, o las preferencias de la gente va cambiando, o aparecen más tendencias, y tenés que ir a ese punto de vista, y con ese diagnóstico tenés que ir mutándolo, nada, no estoy diciendo nada revolucionario, solo que, y no solo, y hay algo que para mí es súper importante, es que esté en un lenguaje muy claro, o sea, y claro no es, y claro para mí es que lo puede entender, tipo, alguien que no esté en mural, como una heurística, alguien de, alguien joven que no trabaje en mural, pueda entender la estrategia de mural, leyendo ese documento, documento, que puede ser una presentación, a mí me gusta el documento general escrito, para estrategia, pero te digo, fue, la estrategia también va cambiando, ¿no? Año a año, uno va actualizando ciertos aspectos, pero esto que te ejemplo, de que te dije de facilitación es uno, en un momento estaba, era como muy anclado en, somos una compañía enterprise, y vamos a servir a clientes grandes, entonces vamos a hacer ciertas inversiones hoy, temprano, como por ejemplo certificarnos en SOC 2 Type 2, para que nos podamos cerrar estos clientes, etcétera, etcétera, como que definimos todos un punto de vista, de que necesito una empresa, una enterprise, etcétera, para que en ese mercado, que estábamos nosotros, en ese momento no había otros, que estaban haciendo eso, entonces, fuimos primero, eso duró un tiempo, obviamente los competidores, empiezan a hacer catch up, lo que vos definiste, empieza a recopiar los features, pero bueno, vas actualizando tu estrategia, cómo podés hacerte más fuerte, en lo que ya sos, o no, o abandonás esto y vas a otro lado, eso a mí me parece fascinante, es un mundo muy divertido, y para mí se le dedica, menos tiempo de lo que habría que. Después, ponele ahí en el momento 2020, cuando, digamos, todo explota, ¿la estrategia también cambia? o sea, recién me dijiste, porque me reinteresa esto, dijiste, tenía la parte, lo del foco era el facilitador, después foco enterprise, empresas grandes, y después al momento eso ya cambió, o eso ya siguió así. No, eso, eso, eso siguió, por un tiempo más, y después, por varias razones, esta estrategia se fue diluyendo, en el tiempo, sin entrar ahí, pero, no, eso ahí, eso siguió, y nos permitió cerrar ciertos clientes, después uno puede argumentar, lleva, hubiese sido distinto, sí, puede ser, algunas cuestiones, pero, ahí del 2020, siguió así, obviamente que, por ahí, definíamos, che, para el próximo, otra cosa muy importante, es, la estrategia, llamarle, también va a depender, de lo que está pasando en el mercado, qué tan frecuente la tenés que actualizar, imagínate, nosotros pasamos, como te digo, esto, subieron a signups, 10X en una semana, y bueno, de repente, capaz que la estrategia, ya no tenía sentido, si era, estamos muy anclados a, a adquirir, o a desarrollar ciertos canales, de repente, ya no era un problema eso, era tipo, tenemos que, actualizar ciertas cosas, me acuerdo que, no sé, por ejemplo, en ese momento, también decíamos mucho, diferenciarnos, ah, que nos queríamos, diferenciar, por la parte de enterprise, y la parte de consultoría, también, esto es otro aspecto de mural, que, nosotros, que a nivel estratégico, dijimos, nosotros, no somos un whiteboard, por lo menos, no queríamos ser vistos como un whiteboard, con un punto de vista que, che, cada vez van a haber más whiteboard, o sea, las barreras de entrada, van a ser un whiteboard, está bien, tenemos ciertos features, o sea, pero, es una cuestión de tiempo, por ahí años, pero es una cuestión de tiempo, que van a haber más competidores, de hecho, hoy hay muchos competidores, como, una cosa que podés usar, que también nos relaciono con, elementos de Seven Powers, viste, esto de, corner resources, o sea, que podemos tener, que nosotros no puedan tener, por ejemplo, nosotros compramos una compañía, que era una consultora de innovación, y como, de innovación, la compramos, para que, a través de ellos, también vendamos esos servicios, donde, no es solamente un whiteboard, sino que te va a ayudar, a que tu empresa colabore mejor, con whiteboard, con templates, con consultoría, etcétera, entonces, todo parte de, bueno, hacia dónde está yendo la cosa, qué va a pasar con la competencia, qué va a pasar con las tendencias, qué puede diferenciarnos, diferenciarnos, en un tiempo, que no sea, un año nada más, y con eso vas armando, un poco la, 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 la estrategia. Lo contaste perfecto, o sea, me gustó mucho, como le pusiste, ahí te hago, te hago una pregunta, dijiste un poco sobre, hablaste, mencionaste varias veces, el tema de features, hay features, que a lo largo del tiempo, de Mural lanzaste, que realmente, viste que todo el mundo, yo justo, te pregunto esto, me engancho en esta, porque hace poco, publicó un artículo, en el blog, donde justamente, hablaba un poco de, sobre todo, creo que en etapas, más tempranas, incluso pasa más, las empresas están en esta, como de, siempre quieren alzar nuevas features, como obsesionados, porque creen que la siguiente feature, es la que va a desbloquear, viste, que la gente use mucho el producto, a vos te pasó, como de, hay features, que digas, y esto, fue un antes y un después, en la empresa, o fue más como la construcción, de un paso a paso, una buena pregunta, yo, yo no creo que haya, no recuerdo, feature, o mejor, a lo que sea, que hayamos lanzado, que inmediatamente, cambió el trayecto, de la compañía, o del producto, a nivel métricas, a nivel, usage, o revenue, o retention, o activation, sí, obviamente, hubo, viste, no sé, cosas que fuimos sacando, ah, pará, no sé, cuando sacamos una colaboración real time, claramente, se empezó a usar mucho, ahora, el impacto, en revenue, etcétera, y es mucho más lagging, viste, no lo ves, así inmediatamente, yo creo que, fue todo más, una construcción, de un sistema, de features, que componen un producto, o no es lo mismo, o sea, evaluar todos los, los features, aislados, tampoco te cuenta la historia entera, porque, porque un producto, una serie de features, que se relacionan entre sí, entonces, ahí, es un sistema complejo, con dinámica, sí te puedo decir, que, los, ¿cuáles son los features más usados? Y, te dije, ¿no? Los de sticky notes, con la opción real time, este, los, no sé, los conectores, emplates, ¿no? Como, eso es como, no solo por ver métricas, sino también, porque hacemos las preguntas, nosotros, che, ¿qué es lo que más te gusta de Mural? ¿O qué es lo que más usa de Mural? Teníamos todo un, teníamos información, sobre qué se usaba, y qué le gustaba más, a la gente también, pero sí también, hubo, hubo muchos features, que, que deprecamos, ¿no? O sea, por, por, porque, los lanzamos, y, o no se usaban, o no con, que, que eran, si querés, la, no era la principal razón, por la cual sacamos un feature, sino que no con, no coincidían, o no reflejaban bien, la visión, y la estrategia del producto, teníamos, por ejemplo, nosotros, a ver, para mí, lanzar con frecuencia, es fundamental, ¿eh? es esencial, y en Murat, tuvimos momentos, donde se, por distintas razones, el, el ciclo de release, se hizo un poco más largo, y eso nos afectó mucho, de forma negativa, porque, tenés que estar todo el tiempo, lanzando, y iterando, y lanzando, y updateando, te diría, que no quiere decir lanzar, todo el tiempo, ¿no? updateando, pero es como el ritmo de la compañía, el shipping, ¿no? Yo siempre lo veo así, nosotros, hubo momentos, donde, no sé, por ejemplo, tuvimos, en el 2013, 14, teníamos una integración con Evernote, una integración con Instagram, que ni me pregunté, cómo terminar ahí, y una integración, y hubo un día, que las sacamos todas, hicimos una, que, la verdad, las íbamos a sacar, porque a nivel visión, no tenía sentido, en ese momento, después decir esto, para innovation designers, para esto, ¿verdad? pero igual hicimos una IV test, para ver si pegaba en alguna métrica, sacarlo, no pegó, no golpeaba las métricas, como un, te diría, como un, como un safe net, y lo sacábamos, y así, hubo muchos features, o sea, seguramente más de, o cercanos a 10, que fuimos, que fuimos de precando, o sacándolo de precando, lo sacamos, porque no, y obviamente, algunos features, tuvimos que hacer como un, tuvimos que anunciarlo con tiempo, cuando ya tenías 500 enterprises, que lo usaban, y, y toda una política, de qué alternativas tenés, etcétera, pero eso, eso hicimos mucho también, no solo agregar, sino sacar. Abus, cuando recién me dijiste, que, que se te estiren los tiempos, de lanzar features, te afectaba muy negativamente, sí, ¿a qué te referís exacto? o sea, que, ¿cómo veías eso? o sea, ¿en qué te afectaba? como para tratar de ser más, en un montón de cosas, en primero, en, tardamos más en, o sea, en un tiempo, tardamos más, en sacar cosas, que, que otros productos, que estaban, que estaban cerca, ¿verdad? Claro, riesgo contra competidores, porque cada vez, el tamaño del bache es más grande, entonces, metés más cosas, y se empiezan a romper, etcétera, después, un tema de motivación de los equipos, también, cuando empiezas a ser más lento, empiezas a ver, pero es, tarda un montón, empezás a planear mucho de antemano, y, y, y no podés probar cosas rápido, entonces, tenés que, como, te haces más precavido, triplicás el research, porque debés estar más seguro, o sea, una serie de cosas, que hacen que, que, que vayas más lento, y ir más lento es, es muy malo. Clarísimo. Escúchame, te voy a cambiar, no sé si rotundamente, pero te voy a llevar para otro lado, vos en algún momento en Mural, que así es como yo en verdad llego a hablarte a vos, porque vos armaste el equipo de Growth de Mural, en eso lo contrataste a Ramiro Castro, yo hablo hace años con Ramiro, de hecho, yo empecé, mi relación con Ramiro, la primera vez que le hablé, fue como en 2020 justamente, cuando estábamos en pandemia, y yo empezaba a hacer mi primer curso de Growth, y yo lo entrevisté a Rami, y él estaba justo en ese momento, entonces, o sea, y me contó de cómo lo contrataste, de que te había hablado años antes, bueno, sé un poco la historia. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuándo, cuándo crees que uno tiene que pensar en armar un equipo de Growth? ¿Y por qué vos trajiste? Porque, por lo que yo entiendo que me dijo Ramiro, es, vos tenías un, como dijiste antes, como un punto, un point of view muy claro, de, quiero traer el equipo de Growth, y como, él me lo presentó al menos, como que realmente en Mural eso se hizo, porque era un proyecto tuyo, y que vos querías hacerlo. Sí, no, 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 no sé si, viste, por ahí, por ahí yo lo empujaba, pero no sé si la idea original, que fue 100% mía, porque también, CEO y CTO, también estaban alineados, entonces, más allá de dónde salió, sí está claro que hubo un momento donde, fuimos a buscar un equipo de Growth, que no quiere decir, que no hicimos features, que uno categorizaría como Growth, antes, ¿no? Son cosas distintas, antes por ahí, no sé, experimentos en onboarding, hay veces de pricing, siempre un montón de esas cosas, sin tener un equipo de Growth, normalmente centralizado, antes estaba como, había un equipo, y tenía, por ahí, en una sprint, hacían, dos experimentos de onboarding, y por ahí, en otra sprint, hacían, un sistema, de permiso de usuario, era muy amplia la cosa, pero, nosotros, contratamos a, no, Ramírez no fue, la primera persona de Growth, que tuvimos, de hecho, un año y medio antes, contratamos, a una chica, que vino de Mercado Libre, como PM de Growth, queríamos armar un equipo de Growth, y originalmente, era ella, y, y, y un ingeniero, que también contratamos, que por ahí, eso, eso, en retrospectiva, no hubiese hecho eso, en, en dos personas nuevas, armar un equipo de Growth, sino que hubiese, por ahí, traído, a un ingeniero, que ya estaba, en un equipo, está bien, no sé si tenían, los ingenieros que teníamos, tenían el mindset, tanto de Growth, pero, eh, tipo, hubiese, hubiese, por lo menos, uno de los dos, no tenía que ser, eso, no lo hicimos tan bien, por el tema de velocidad, el conocimiento del producto, el código, pero, eso era, el primer equipo de Growth, eran dos personas, más, digamos, formal, y, nada, ellos tenían, a ver, cada cuartel, o cada ciclo de planning, de alguna manera, teníamos, tenían la posibilidad de tocar cualquier parte del journey del usuario, sign up, de la acquisition, a la activation, o sea, la viralidad, revenue, y, cada, cada, cada cuartel medio, como que decidíamos, che, acá, en Rúmones, acá, mucho activation, al principio, nos enfocábamos, y, y, también, y, cuando lo contratamos, fue, o sea, en Mural, estábamos, en, más o menos, cinco millones, seis millones de ARR, y, en un momento, donde ya tenía, ya tenía distintos equipos de producto, había un equipo, que se llamaba Canvas, que se encargaba, o Whiteboard, no me acuerdo, de todo lo que pasaba, como adentro del, del Whiteboard, y un equipo que, se llamaba Enterprise, que era todo lo que pasaba por afuera, básicamente, para así, simplificarlo, entonces, metimos a este equipo de Growth, como tercer equipo, ah, y había un equipo que de, les llamamos Native Apps, que era hacia iOS, y la aplicación de Windows, Surface Hub, que era nativas, no compartía, eh, frontend nada, eran, nada, después lo cambiamos, pero, manteníamos a tres equipos, y ahí metimos este equipo de Growth, o, sí, equipo, dos personas, ah, y después sí, en el tiempo, como que, bueno, ella se fue, después volvió, pero en ese momento se fue, y, ahí contratamos a Ramiro, y empezamos a contratar ingenieros, eso fue justo cuando empezaba la pandemia, también, poquito antes, eh, o sea, esta chica, eh, trabajó en 2018, vi, vi que se llama, 18, eh, Ramiro entró, fin de 2019, principio de 2020, y, bueno, don't worry, fue con la pandemia, se va, se va a atribuir, en los sign up, seguro, no, eh, no, es muy, muy humilde Ramiro, y, nada, y ahí sí, armamos, un equipo de growth, originalmente, que tenía una parte, también se creía una parte del dashboard, pero después lo separamos, y, eventualmente, llegamos a tener un equipo de activation, un equipo de engagement, creo que lo llamaban, y un equipo de monetization, eh, donde se, se separaban algunas cuestiones, marketing, product marketing, nunca lo tuve en producto, lo tuve por fuera, también trajo algunas fricciones, pero, primer, si responde a otra pregunta, primer, equipo centralizado de growth, fue a los 5, 6 millones de DR. Ahí, pará, yo te acompaño, la, no, igual eso me, yo percibió, como respuesta, pero quiero entender, dos cosas, o sea, por, por qué en ese momento decís, hey, voy a hacer esto, qué es lo que estabas viendo, por qué decís, necesito, quiero, o quiero construir un equipo de growth, ahora, y cómo lo metiste en la estructura, me gustaría entender, o sea, por qué está con vos, porque, ya, eh, el producto llevó a cierta madurez, donde, me, no sé si me podía dar el lujo, el término correcto, tener a alguien, enfocado en, cuestiones, que, por ahí partían más de, che, quiero aumentar la viralidad, viste, eso nunca, necesariamente, va a abrir algo así, de los usuarios, no, digamos, es una cosa muy, de la empresa, problema generado por uno mismo, eh, obviamente, después, para mejorar eso, tenés que resolver un problema de los usuarios, eso será más fácil, etcétera, pero, como que, ya teníamos, creíamos que ya teníamos un producto con un MPS bastante bien, fue mejorado, pero bien, ya había mejorado durante muchos meses, como para arribarnos a hacer algunos, alguna, para agregar una funcionalidad de algunos experimentos, para aumentar, cierta métrica, con impacto directo, ¿no? no tanto de impacto directo, y después, porque los, porque los otros equipos, también, tenía cierta, como que tenía como cierta mentalidad de, viste, de experiencia del usuario, de, 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 como experiencia muy core, me costaba meterles, eh, che, tenés que hacer, tenés que aumentar el, 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 el virality, a todo el canvas, un tanto por ciento, go, viste, vayan, acá tengo que hacer algunas ideas, entonces, me pareció que llegamos a ese punto, donde ya necesitábamos, tener un equipo pensado, pensando en esto, eh, exclusivamente, igual que lo metí, nada, equipo más, o sea, en el corregirama, informal, tenías este equipo, enterprise, canvas, native apps, growth, pero estaba, obviamente, pero si, está bueno marcar que reportaba, bueno, siempre es así, reportaba vos dentro del área de producto, sí, sí, reportaba a mí, y, lo que entiendo es, se podía ir moviendo, como esa célula, eh, bueno, trabajo en activation, ahora trabajo en virality, ahora trabajo en engagement, ¿o qué quiero? Mi expectativa de ellos era que, se muevan y, y hablen con los que tengan que hablar, dentro del tipo de score, yo voy a tocar acá, bueno, habla, viste, no sé, organícense, para, para moverse, y hablar con los que tengan que hablar, para que pasen las cosas. Pero entonces, o sea, Agus, resumiendo, resumiendo un poco lo que acabas de decir, porque a mí, para mí esto es súper interesante, decís, siempre hicimos growth, por lo que me decís, porque me decís, estuvimos obviamente corrigiendo métricas, aumentando distribución, etcétera, pero lo que me decís, llegó un momento donde el producto ya había madurado, y era como momento de, mucho más productivamente, tratar de optimizar todas las métricas lo máximo posible, esa era como tu visión de growth, lo que entendí, o sea, si lo tenía que definir, cómo pensabas al equipo de growth, cómo lo definís, es eso. Y combinado con esto de que los equipos que teníamos estaban trabajando en cosas muy core, también hay un backlog infinito, ¿no? De cosas para hacer, y la verdad que era muy raro, muy difícil, priorizar ciertos aspectos, y dárselos a estos equipos que estaban, como te digo, haciendo un sistema de usuario, y por ahí llegas a un board y, era, era, era como, dos, dos, como misiones de equipos totalmente distintas, y el growth, sí, reportaba a mí, eso lo declaré, o sea, en ese momento cuando tuvimos el primer equipo de growth, eran, teníamos solamente PMs, y los PMs reportaban a mí, el growth reportaba a mí, después tuvimos la IPP de growth, que reportó a mí también. Che, Agus, si el, o sea, las, lo que también entendí es, las tareas del, las tareas del equipo de growth, las definías vos, en cierto modo, también, o sea, por lo que decías, por contexto, ahora, es pandemia, estamos teniendo un influx tremendo de, claro, la adquisición ya está dada, enfoquémonos en onboarding, que es donde se me está cayendo gente, o sea, en este momento. Voy a llamar por la estrategia, con mi guidance, y obviamente, pues, son las de growth que teníamos, tenían su punto de vista, que lo conviste, bueno, ok, si esta es la directiva macro, mirá, podemos hacer esto, tengo estas ideas, podemos ir por acá, podemos mover esta métrica, y ahí, no sé, Ramiro, ya tenemos varios PMs, tenían su punto de vista, de qué podíamos mover, teniendo en cuenta la estrategia que yo había planteado. Che, y para vos, si pudieras mencionarme un par, ¿cuáles fueron como grandes éxitos del equipo de growth en Mural? Y tuvimos varios, o sea, por ejemplo, si me voy, en el pasado, 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 una, un, pasa que no había un tipo de growth ahí, era un feature, pero, pero hicimos un onboarding basado en una checklist, que anduvo muy bien, había mejorado el activation un montón, y no había enfrentado otra métrica de forma negativa, después, en el 2017, creo que fue, metimos una forma, nada, Mural tiene abajo, cuando tenés gente conectada en un canvas, te aparecen las caritas abajo, que eso lo sacamos de uno de los videojuegos, de Facebook, esa idea, y, entonces, si no hay nadie conectado, no aparecía nada abajo, entonces, lo que hicimos fue, che, para que aumenten, para que aumenten más, para que compartan más, que, siempre había como un playholder abajo, con una cruz, que si no había una carita, había una cruz, para que, de ahí, invites directamente, y, eso, me acuerdo que había impactado la virality, me acuerdo, que le mostramos a los inversores, en la serie antes, ese experimento, y, objetivamente, le hemos hecho un B-Test, y había, mejorar la virality, el producto un montón, así como, cositas, más de growth, después, me acuerdo que, el equipo Ramiro, hizo, hizo, muchas mejoras, en el, en el flujo de sign up, tipo, para validar, tu mail, usando, cositas, básicas, por ahí, pero que tuvieron impacto, con un código, para, cambió también, esto, en los steps, en el onboarding, redujo, para los colaboradores, a muchas cosas, que fueron impactando, distintos números, medibles, ¿no? que fueron, como, muy inmediatas, eso es así, las primeras, que se me dice, bueno, me estoy liando un montón, el del mail, me lo cortó, me lo contó Rami, específico, una vez, que armé un artículo, de, de conversion rate optimization, me contó ese, que había tenido un impacto, como del 800%, y me dijo, como, no puedo creer, o sea, nunca había lo que así, porque claro, era como un, era, que para invitar a alguien, a colaborar como ese mural, la persona que invitabas, si era un externo, tenía como varios pasos, que tenía que dar, y lo que hicieron con el equipo, fue como, si yo ya te invité, ya está validado que entres, entonces entras, como frictionless, algo así, está muy bueno. siempre, siempre, como que los experimentos, de verdad, o sea, siempre a mí me gusta pensar, en, ok, o sea, cuál es la, como la población, que va a estar impactada, por este, por este experimento, por este, por este cambio, porque, cuando el producto, tiene cierto volumen, como que hay, hay pocas cosas, que pueden realmente impactar, cambios grandes, o lugares, donde haya, o sea, la población, impactada, sea muy grande, que, a qué me refiero, que no sé, por ejemplo, entonces, bueno, para, quiero, que en el share model, invento, no digo que sea así, en el model de compartir, vamos a cambiar el wording acá, porque esto va a impactar, y, y vos corres el experimento, y sí, efectivamente, subió, por ejemplo, el porcentaje, que comparte, de los que abren el share model, un 100%, está, pero después te va, pero la realidad, es que los que abren el share model, ya eran bajos, ¿entendés? Entonces, como que, sí, buenísimo el experimento, pero al nivel macro, en el producto, no cambia nada, ¿entiendes? Como que, a nivel local, podés optimizarlo, pero en el global, no te impactó, muchas veces, esa forma, como siempre hay que pensar, que impacta la parte global, ¿no? Y hay que buscar los lugares con más, donde hay más población afectada, o populations, no sé cómo se dice, más usuarios afectados, y, y o cambios grandes, ¿no? O sea, los cambios grandes también impactan. Última pregunta, Gus, que te hago sobre equipo de Brogucia, y aparte vamos cerrando. Quería entender, si me podés decir, cómo fue evolucionando el equipo, o sea, de esas dos personas que contrataste al principio, a si después hubo como un manager, o sea, cómo, cómo fue, cómo fue mutando. Fue, eh, tuvimos un PM, una PM, y un ingeniero, después ese equipo medio como que, o sea, como cuando ella se fue, temporalmente como que desapareció, pero después contratamos a, contraté a un, yo, en ese momento contraté un director de producto, que era, venía de Workday, que yo venía hablando, eh, era el primer, primera persona de producto, no, no, Argentina, que no estaba en Argentina nada más, y, era americano, y, lo contrato, y, un poco para, para que me dé una mano a mí, con cosas que yo no sé, él había visto, tipo, es como crear una compañía, un equipo de producto, etcétera, y él, eso, yo siempre, se lo agradezco muy flexible, che, te necesito acá, ahora, y tipo no había hecho growth, pero necesitaba como director de growth, entonces, le dije, eh, encárgate de armar, tipo, busca un PM de growth, armemos un equipo de growth, necesito, que haya un equipo enfocado en estas cosas, y él un poco, él fue, si bien, yo lo entrevisté a Ramiro, él un poco, fue su manager, originalmente, después dejó de ser el director de growth, él pasó a ser director de enterprise, nada que ver, entonces, contamos a Ramiro, Ramiro tenía un equipo, con ingenieros, después, armamos otro equipo, eh, creo que había uno de activation, y otro de, de engagement, si no, por lo mal, eh, después otro, de monetization, después fuimos a cambiar a los managers, pero, la estructura, si querés, cuando yo me fui, llamaré final, ahora la ha cambiado, yo tenía una, una persona con una VP de growth, que, que tenía, cuatro product managers, cuatro equipos, digamos, reportando a ella, y además tenía, en el, después cambió esto, pero en un momento tenía, una, eh, yo también tenía, una product analytics manager, que era como una directora de product analytics, que trabajaban, en conjunto, con estos, con estos equipos de growth, ya medio como, claro, eh, un poco, un poco esa era la dinámica, eh, después sigue, esos equipos, en un momento estaban embebidos, después los de product analytics, después, cambió la compañía, fue, en una, una parte centralizada, en un área de data, en un momento de reportar a mí, otro, viste, la vida, y los momentos, los contextos, hacen que cambien las cosas, y las personas, pero eso es un poco la estructura final, VP de growth, cuatro equipos de growth, y product analytics, eso todo en, en, en producto, digamos, o sea, después estaba, dentro de marketing, había growth marketing, que trabajaba muy cerca con, el equipo de product growth, llamado. Más enfocado en acquisition. Sí. Como antes del, antes de entrar al producto, quizás, canales, ok, me quedó clarísimo, escuchame, igual ya me, ya me diste el entre para, para irte cerrando, tenía una última pregunta, que te iba a hacer, va, tengo dos preguntas para hacerte, una quizás es muy personal, es, es medio, cheesy la pregunta que te iba a hacer, pero, ¿cómo es la decisión de irte de, de tu empresa? Quizás, ya no te estoy hablando más de laburo, pero es más personal quizás, ¿cómo es? O sea, estuviste 12 años en miural, la hiciste pasar de cero a, no sé, ciento de millones en revenue anual, ¿cómo es el día que decís ahí, me, me voy? ¿Cómo se dan esas decisiones, ya en ese? Di, que, fue, o sea, no es que un día me levanté y dije, me voy, sino que, fue todo un proceso donde, ya, como que, te vas, levantando y te sentís un poco distinto y te haces preguntas y decís, sigues siendo, eh, qué interés, o sea, sigo, sigo estando al 100% o, es claro que, estoy buscando por ahí algo más, por fuera de la compañía, sigo siendo la persona, adecuada para, este momento de la compañía, para este rol, siempre me hice esas preguntas, eso es algo que nunca dejé de hacerme, no, tipo, como una rutina, súper formal, como un morning routine, me hago esas preguntas, pero como que siempre estaban en mi cabeza, y la verdad que, ya en, el fin de, bueno, en 2022, ya estaba con, che, la empresa medio como que está bien, está, tengo gente capaz, mi equipo, estoy cansado, eh, tengo intereses, que quiero explorar, que la verdad que no pude explorar, por estar 150.000% enfocado en mural, que esa es, como la forma que yo opero, o sea, me cuesta mucho, estar en otra cosa, y eso está mal también, no digo que, pero bueno, es como me sale a mí, o sea, viste, hay que, sentimientos de, de culpa, de no estar trabajando en mural, cuando no estoy trabajando, cuando no estoy haciendo algo en mural, viste, y, y, y siempre como que tratando de dar el ejemplo, de tiempo dedicado, de foco, de, y bueno, en un momento como que dije, bueno, creo que es el momento, entró un nuevo sillón, el nuevo equipo ejecutivo, tengo buen equipo, tengo otros intereses, bueno, se lo dije a un, a un, a un, a un overfound, le digo, che, me está pasando esto, bueno, y ahí, tuve conversaciones con el board, etcétera, sobre el tema, y nada, hasta que, hasta que, hasta que, ya está, lo decidí, escribí, yo, escribí un documento de por qué me quería ir, etcétera, para ordenarme yo también, con sugerencias de cómo quedaría la estructura, con un potencial comunicación para afuera, fui firmándolo y nada después lo terminé comunicando al CEO y nada, se armó la salida, es un poco el proceso pero súper ordenado y después también tenés ese, voy a compartir si te parece el post que tenés donde con tu salida explicas un poco todo lo que eran tus tareas, medio como pasando la posta y que la siguiente persona vea esto era todo lo que yo hacía no, no, está súper, la verdad me pareció súper on point, claro, en verdad eso después lo hice público un montón de cosas, yo antes dije bueno, dejo esto no sé si lo usaron, pero dejo esto y también me ayudó a ordenar a mí che, estas son todas las cosas que yo hacía nada, por si le sirve está buenísimo August, ¿qué estás haciendo ahora para que la gente sepa cuando escuche? Ahora más allá de más tiempo para cosas personales como familia y amigos y viajes y bueno, cobrando la batería un poco más, etcétera cosas que no tenía realmente no le dedicaba tiempo más allá de eso estoy nada como advisor de distintas compañías que como ahora tengo más tiempo puedo hacerlo invirtiendo también en startups cosas de o compañías que están haciendo productos o servicios que yo quiero que existan en el mundo y después también estoy con un proyecto personal que se llama Pausa que es en el espacio de lo que es journaling que te lo sí te lo cuento rapidísimo pero cuando estaba en mural o sea, mil veces traté de hacer journaling que es una especie de tener un diario íntimo de escribir lo que me pasa y mis pensamientos y lo que hice, etcétera siempre lo termino abandonando por tiempo por foco porque digo bueno, después nunca lo vuelvo a leer y entonces dije bueno, por ahí hay alguna forma de hacerlo usando tecnología para reducir la fricción y que se genere el hábito y ahí lo que se me ocurrió es bueno primero que puedes hacer journaling desde las herramientas que usas o sea que es viste whatsapp sms email o sea que está tan fácil como mandar un mail o un mensaje whatsapp y lo otro es que con todo lo que le fuiste escribiendo o grabando porque también puedes mandar mensajes de voz que una vez por semana el sistema te haga una devolución con sugerencias de che, mirá como fue tu semana a nivel personal a nivel family and friends a nivel laboral business y te pone unos standout events y después te sugiere como tareas o cosas para hacer y eso a nivel semanal mensual anual y nada de repente empiezas a ver empiezas a tener mucho más conocimiento de lo que está pasando de uno mismo de dónde se te va el tiempo de qué estás pensando y la verdad que hasta ahora yo lo hice para mí principalmente ya tengo como tipo 6-7 meses de entries y la verdad que sigo usándolo así que eso es lo que estoy haciendo ahora mi intención es hacerlo público y si bien se puede hacer una cuenta en pausa.com ya pronto va a salir vamos a hacer un anuncio etcétera pero un proyecto muy personal me encantó después no sabía que se podía descargar o sea lo vi pero después me lo voy a bajar yo hago todo el tiempo por ejemplo eso que decís yo tengo mi como mi grupo de whatsapp conmigo solo que me mando un montón de cosas es el clásico ¿no? eso yo lo lo hago me mando mails me y tengo todo después te queda todo un desorden así que mientras contabas te súper entendí porque creo que todos hacimos eso un poco si mi idea siempre fue como tener un lugar donde vos le podés hablar de forma no estructurada y que un sistema te lo organice entonces yo hoy le tiro che esto, lo otro no sé qué y los lunes la frecuencia que vos quieras te llega un resumen dice che esta es una tarea para esta semana acuérdate de esto así fue tu semana te sentiste bien acá no te gustó esto y con el tiempo se van a encontrar cada vez más patrones y se pone más interesante la cosa me parece buenísimo Abus te hago la pregunta de cierre que te dije antes que hago siempre que es ¿cuál es tu growth win del año? y con growth win del año aclaro me refiero a ¿cuál es tu mayor éxito o success de lo que más orgulloso estés que hayas hecho en el en los últimos 12 meses digamos una de las cosas es justamente o sea construir pausa y encarar este proyecto personal te diría que es una de las de las principales y después lo que estoy orgulloso que por ahí es un es algo continuo pero estoy orgulloso de poder cambiar y pasar de estar totalmente enfocado como loco en una compañía etcétera a bueno ahora estoy más con mi familia mis hijos y la verdad que veo los cambios positivos en mí y en ellos y eso a mí si querés fue como una yo lo veo como un growth win también me parece me parece que yo también lo veo como un growth win me parece buenísimo hey acabo de tener con vos de las charlas más interesantes o al menos de las que yo más aprendí también haciendo este podcast que es también por lo que lo hago el espacio este así que mil gracias por sumarte me encantó hablar con vos de verdad muchas gracias por escuchar este episodio si te agregó valor te hizo pensar te dio nuevas ideas por favor considera suscribirte al podcast en Spotify Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita y compartirlo con amigos y compañeros de tu empresa